¿Ineptos o ineficaces? Así han calificado los socialistas al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia y a Ciudadanos por no ser capaces de presentar un borrador de presupuestos con un modelo claro de ciudad. No sabemos desde este grupo municipal si es por ineptitud o por inaptitud, tanto del equipo de gobierno como de su muleta en el Ayuntamiento de Ciudadanos, que eran el grupo municipal que venía a regenerar la política, venía a dinamizar la ciudad, y venía a impulsar proyectos que dinamizaran tanto el empleo como la propia vida en la ciudad. El Partido Socialista presentará una veintena de enmiendas, entre otras proponen dotar de presupuesto al PERI del casco histórico y plantean crear un plan de empleo municipal con una partida de 500.000 euros. También apuestan por el desarrollo del plan tecnológico agroalimentario con 50.000 euros e incrementar la partida para el mantenimiento de los colegios. Por cierto, que el PSOE hará fuerza con Ganemos en aquellas propuestas en las que coincidan. Aquellas que el grupo socialista considera indispensables y aquellas que Ganemos considera también indispensables, siempre que estemos de acuerdo en ellas, hacer toda la fuerza del mundo para que Ciudadanos también pueda adherirse. Con Ganemos coinciden, por ejemplo, en crear una partida de 20.000 euros para poner en marcha una herramienta informática que favorezca la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales.